Wey, pásame el horario, porfa ¿De qué? De la cartelera de Cinépolis De la pre... El horario del salón Pues tú me dijiste de Cinépolis Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo Mientras tanto, en Google Maps El amor es una magia Una simple fantasía A la banda, no chicos Pi, 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 pi A la banda, no, no Kakaroto, por favor, ven y sana mi dolor Pero qué buena rola Tienes la cura de este amor Uy, se viene, se viene, se viene Tu sonrisa tan resplandeciente Espera Tú, sí, tú Te voy a tomar una foto Sonríe Mira Qué lindo quedaste Qué baleado, qué baleado Ve, toma mi mano No para huir de esta terri... Jerry Rivera Dame un beso así Hala Si llegaste hasta aquí Hashtag trauma Petrauma El Freddy, después de meterse en mi sueño Reflexiona, flaco Perdona Y suelta No puedes seguir así Fue horrible Fue horrible Mientras tanto En cosas que no debería haber reaccionado Pero igual reaccioné Lo mejor es atardeceres Son por la tarde Qué mamá Qué mamá Qué mamá Los hombres son como bebés Cuando la cagan Hay que cambiarnos Las mujeres Ahí está Por malcriado 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 Oh, sí Se vende bicicleta A poco uso Rodada 26 A mí no me importa el precio Quiero que me expliquen Hacia dónde llevo a la escalera Pero qué demonio Qué demonio Qué demonio Para qué demonio Intolerantes a la lactosa Cuando ven Una vaca Qué agresivo Qué agresivo Qué agresivo Está loco Azu, chicos Azu Azu Ya ven Por eso tienen que ir A sus clases Lo jueves, chicos Lo jueves No cuesta mucho Otra rara noticia Para decir A la gente Bien, bien, bien Noticias Quien se ríe Págala con vida Oh 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 Nacen dos jaguares melánicos en zoológico de Michoacán Pues nacer en un zoológico es como nacer en una cárcel ¿Cómo no quieren que estén melancólicos? Estos chavos, también pende... Para reflexionar chicos Angarita de Astora La depresión te hace... No, 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 no Goku no es el único basado de este lugar Yo soy el más perrón aquí Ayer un machito me dijo que amaba mi cabello Así que hoy me lo corté ¿Qué cosa? Pukia Feelings Amo tu cue... Machismo, eso es, cabo Datos curiosos de Minecraft parte 7 Es bien sabido que el creeper fue creado por accidente Pero tal vez te sorprendas al saber que tú también Hala, no me he dado cuenta No me he dado cuenta de lo que decía De verdad Estas son esas troleadas que no te das ni cuenta Así que aquí están troreados Otra ronda no dispusión aprendizadora Que te pides en un... Ten le pida y ότι es una teta de... Ten la teta de... Ten... 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 He... Ten... 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 ¡Qué pendejo! ¡Ja! Me quedé sin Ki, pero no sin opción. ¡Sin opción, eh! Hasta la vista, baby. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¡Pero qué demonio, vana! ¡Qué demonio, vana! ¡Qué demonio! Mientras tanto, YouTube, a las 3 de la madrugada, chicos, mi mamá postó su cama en un pvp. Y esto sucedió Free Fire. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que confirmar que está en YouTube. Si no, no me lo creo. No me lo termino de creer, vana. Joder, esto sí es cine. Yo, encontrando a mi amigo en las cariñosas. Dillon, viejo sinvergüenza. El acero es el segundo material más utilizado a nivel mundial en la construcción. Mientras que el primero que parpadece la con enterar. ¡No! A ver, a ver, a ver. Tranquilos, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Tranquilos. Concéntrense un momento. Concéntrense, concéntrense, chicos. No pasa nada. No parpadece, chicos. No parpadece. No parpadece. Ya me está ardiendo los ojos, debo admitirlo. A ver, a ver. Tranquilos. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, carnal. Sí se puede. Ya la voy. Ya se va a rendir, ya se va a rendir, chicos. ¡No! Ya está, ya, ya está. Si lo lograste, bienvenido a este mundo de gente imposible de vencer. Salgo dos veces seguidas. Mis papás. Se está revelando. ¡Se está revelando! ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? Chicos, no me lo van a creer. Por fin sacaron un agua para mí. Agua fiel. ¡Uy! 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 Chicos, simplemente fiel. ¡Ay, ay, ay! Cosas de hombres. A ver esto. No sé, como, como que me cae bien ahora. ¡Go, go, go! ¡Es fireman! ¡Es fireman!